Cuando usted recuerda la palabra misericordia, usted dice Dios ha tenido misericordia conmigo porque me ha dado bendiciones aún sin merecerlo Pero yo quiero que veamos la misericordia de Dios en algo que casi nunca nos damos cuenta Levante su mano derecha La mano derecha Y esta mano derecha ponga en el corazón Escuche como late el corazón De pronto, de alguien no esté latiendo, avisará Escuche como late el corazón Cada latido de su corazón Es Dios Diciéndole Es misericordia Cada latido de su corazón Es misericordia de Dios ¿Pero qué es la misericordia entonces? ¿Saben? En el diccionario El diccionario De la Real Academia Española define A la misericordia de la siguiente manera Dice La misericordia Es la capacidad de sentir compasión Por los que sufren Y brindarles apoyo Es la capacidad de sentir compasión Por los que sufren Cuando ven El órgano más importante de nuestro cuerpo es el corazón Porque en el corazón se encuentra la vida Si el corazón deja de latir, hasta ahí llegamos Si el corazón sigue latiendo, hay vida Si el corazón para sus latidos, hasta ahí llegó la vida del ser humano Entonces, si el corazón es tan importante en la vida de las personas La Biblia habla del corazón también La Biblia dice Que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa Xunguca, tukwimantayayi, pandachihmikan Los jóvenes en este tiempo han escuchado la frase que dice Sigue lo que te dice tu corazón Si no sabes qué hacer, tú sigue lo que te dice el corazón Pero la Biblia nos dice Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa Lo que hay en el corazón es lo que haces En donde está tu corazón, ahí están tus pensamientos Ahora, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Cuál será el problema? El pecado existe en abundancia en la tierra Porque el hombre hace las cosas mal Pero saben dónde se origina todo esto Y el enemigo nos empieza a llevar a donde él quiere El ciego cuando se enteró que había alguien por ahí Dice, ¿quién? ¿Quién está viniendo? Un tal Jesús de Nazaret Y él dice, hijo de David Ten misericordia de mí Saben, hermanos, cuando nosotros estamos en la vida cristiana El peor error del ser humano es pensar que mi corazón está bien Es pensar que no necesito misericordia para mi corazón Señor, ten misericordia para sacar la venda de mis ojos Y poder entender qué es lo que tengo en el corazón Yo no sé cuántos en esta noche acá estamos con la venda sobre nuestros ojos ¿Cuántos estaremos aquí ciegos espiritualmente? ¿Cuánto tiempo estará nuestro corazón? Como dice la Biblia Un corazón de piedra Duro Por más que Dios te habla Tu corazón no siente nada Porque el pecado lo ha vuelto duro como una piedra Muchas gracias Cuando el ciego le dice Hijo de David Aquí hay algo interesante El ciego estaba sin poder ver Y cuando está escuchando Quién, quién, quién está pasando La gente le dice Es Jesús de Nazaret Pero este ciego no dice Jesús de Nazaret Y uno no entiende por qué Este ciego no dice Jesús de Nazaret Sino dice Hijo de David Es como que de pronto Acá tenemos al hermano Manuelito Está asustado Y de pronto le dicen ¿Quién está viniendo? Está viniendo Correa otra vez Va a salvar el país Va a salvarnos a nosotros De toda esta corrupción Ya se va el Correa Y el hermano Manuelito empieza a decir Empieza a decir Alianza País Resucita otra vez Aquí hay algo interesante El ciego sabía algo más Que el resto de la gente Tal vez no sabía El ciego sabía Que Jesús de Nazaret Era el hijo de David El rey prometido de Israel Quiero que como primera cosa En esta noche Usted tenga en cuenta Punta Pica Yuyarina Kanchik New Kanchik Shunguka Y Malaya Tachkán ¿Cómo está su corazón? ¿Su corazón está duro? ¿Difícil de que el Señor Pueda penetrar en el corazón? ¿O está espiritualmente ciego Y no puede ver Que hay después Que hay afuera de? Pero usted Es como ese ciego Que sabe algo más de Dios Dios dice Dios dice Quiero tener misericordia De ti Quiero demostrarte Mi misericordia En esta noche Y sabe Dice Quiero cambiar Tu corazón Quiero sacar Ese corazón Y colocarte Uno nuevo Y cuando Limpie Y lave Y saque Todo lo que hay En ese corazón Quiero ponerte Un espíritu Nuevo Renovar El espíritu En ti Y limpiar Tu corazón ¿De dónde Se origina El pecado De la humanidad? En el corazón ¿Qué provoca Un corazón Lleno de pecado? Ceguera espiritual Pero este ciego En la historia De Lucas Sabía Algo más De Dios Y en esta noche Yo quisiera Que usted Se ponga a pensar ¿Qué sabe Usted De Dios? ¿Qué más Sabes tú De Dios Aparte De todo Lo que Ya te han Enseñado Cuando Seguimos Viendo La historia De este Ciego En el libro De Lucas Jesús Se le Acerca Al ciego Y cuando Se le Acerca Al ciego Que dice ¿Qué quieres Que haga Por ti? ¿Qué más Esa es la Pregunta De Dios En esta noche Para usted Hermano ¿Qué quieres Que haga Yo por ti? Y matate Rurrach Un ningi Kikimanta Saben mis hermanos Cuando yo creo No sé Si sería La mayoría Si Dios En esta noche Le preguntara ¿Qué quieres Que haga Por ti? La mayoría De nosotros Dijéramos Señor Que pague rápido La deuda Del banco ¿Qué quieres Que haga Por ti? Señor Ayúdame A comprar Ese terrenito Que estaba Viéndolo Otra vez ¿Qué quieres Que haga Por ti? Un buen Trabajo Por favor Que me suban El sueldo ¿Qué quieres Que haga Por ti? Regálame Unos cinco mil Y yo sé Que me hago Con eso Señor Unos cinco mil Nada más ¿Qué quieres Que haga Por ti? Déjame Entrar a la Universidad Y estudiar Esta carrera Déjame Viajar A otro País Mis hermanos Todo eso Es vanidad El dinero El trabajo Los bienes Materiales Todo eso Es vanidad Si el Señor En esta noche Le pregunta ¿Qué quieres Que haga Por ti? Yo quisiera Que la respuesta Sea Señor Ten misericordia De mí Y cambia Mi corazón Y hay A Dios Yucata Misericordia Tacharipa Y Yucata Cambiapay Mana Cushkitanini Mana Terrenos Tannini Mana Trabajota Tannini Mana Shuktaglado Manrishanini Yucata Cambiapay Ima manda Yuma manda Yaya Yaya Kikipak Shunguta Mana Cambiapika Cushkita Charispaka Desperdiciangeme Terrenos Tacharispaka Huñaringem Negocios Tacharispaka Chaipimi Shunguta Kachurangi Mana Shungutak Cambiapay Nihpika Shukta Tammanyapika Shunguka Problema Principal Mika Puedes pedirle Muchas cosas Al Señor Pero si no le pides Que cambie El corazón El problema Sigue Estando Ahí Y sabe Cómo se puede Dar cuenta Usted Mi hermano Que el corazón Necesita Un cambio Que usted Necesita Una cirugía Que le saque En el corazón Que le ponga Al Señor Uno nuevo Cuando nos empezamos A sentir a gusto Con el pecado Cómo me doy cuenta Que necesito De urgencia Que cambie En mi corazón Cuando me da igual Pecar O no pecar Dar Mana Yaya Dios Man Ofrenda Cuando nos empezamos A sentir Cómodos Con nuestro pecado Es importante Darnos cuenta Que necesitamos Un cambio Del corazón Finalmente Jesús Jesús dice Tu fe Te ha salvado Mis hermanos La verdadera ganancia De la persona En la humanidad No es el título No es el dinero No es el trabajo No son los premios Galardones En la tierra La verdadera ganancia Del ser humano En la tierra Es alcanzar La vida La vida eterna Alcanzar La vida eterna Mi hermano Si esta noche El terremoto Hubiera una réplica De 15 grados En Río Bamba A las 12 de la noche Mi hermano Que aún hay tiempo De ponerse a cuentas Con Dios De decirle Señor Ten misericordia De mi corazón Cambia mi corazón Y dame la oportunidad De tener la vida eterna Que tú mencionas Aquí en la iglesia Hemos predicado De muchas cosas De mayordomía De los diezmos De la familia De joven Frente al mundo Moderno Con quien me casaré Tantas cosas Pero el mensaje Principal De la iglesia Es Eres o no eres Salvo Salvación Debes estar a cuentas Con Dios Si no estás seguro Si vas al cielo O al infierno Si esta noche Te mueres La salvación Es seguridad De que el Señor Me ha dado Una vida nueva Y quiero pasar A una segunda parte Salmo 32 Ustedes pueden ir a leer En sus casas El Salmo 32 David Escribe este Salmo Y dice Señor Ten piedad de mi Ten misericordia De mi Mis pecados Mi iniquidad Mi transgresión Perdóname Y dame Señor Una nueva oportunidad Mis pecados Han hecho Que mi verdor Que lo que yo tengo Se vuelva seco Como un desierto ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué has puesto Tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Cuando Pablo Habla con Timoteo Un joven Al que le deja De pastor De una iglesia Pablo le da un consejo Muy sabio A Timoteo Hoy era el texto Bíblico Que en esta noche Leíamos En la En la palabra O en la lectura Bíblica Timoteo Capítulo 1 Versículo 2 Timoteo 1-2 Pablo le escribe Esto a Timoteo Y le dice Verdadero hijo En la fe Gracia Misericordia Y paz De Dios Nuestro Padre Y de Cristo Jesús Nuestro Señor Hay tres cosas Principales Por las cuales Deberíamos pedirle Al Señor Y es una de ellas La que estamos hablando En esta noche aquí Gracia Misericordia Y paz Hermano Pida estas tres cosas Y su vida Estará Resuelta Gracia La gracia De Dios Para todo lo que Haga en su día a día Misericordia Para el perdón De los pecados Diarios Y paz En medio De las tribulaciones Mi hermano Si usted no sabe Que orar Se pone a orar Y no sabe Que pedirle a Dios Pídale estas tres cosas Y es suficiente Si está pidiendo De más Recuerde que Estas tres cosas Son la clave Señor Dame gracia Dame misericordia Y dame paz No necesita más Con estas tres cosas Es suficiente Para poder vivir En esta tierra Gracia Misericordia Y paz Y en esta noche Estamos hablando De la misericordia De Dios La misericordia De Dios Es lo que yo No necesito No merezco Soy indigno Pero Dios Me lo da Es inmerecido Dios Dios le da El perdón Por misericordia Dios le da La salvación Por misericordia Dios le da Una nueva vida Por misericordia Usted no lo merece Yo no lo merezco Pero Dios Pero Dios Me lo da Por misericordia Si usted Tiene que Recordar La misericordia De Dios Diga Yo estoy aquí Por misericordia Porque si fuera Por mi pecado Hace rato Dios me hubiese Cortado Como lo dice En su palabra Cortará Lo que no sirve Y lo desechará Si no fuera Por misericordia Mi hermano Usted no estuviera Sentado aquí Si no fuera Por misericordia No estuviéramos Respirando Hablando Cantando Es todo Por misericordia Finalmente Quiero contar La historia De un hombre Shugruna Este hombre Ha fiado Dinero A otro A un compañero Y De pronto Llega El momento De pagar La deuda Y le va A buscar Y le dice Págame la deuda Y este compañero Por favor Dame plazo Unos 15 días Hasta juntar El dinero Para poder Pagarte Te lo ruego Por favor Déjame Unos 15 días Más Para pagar La deuda El señor Le dice Está bien 15 días Más Para que me Pagues La deuda Este compañero Dice Que bien Me dio 15 días Más Para juntar El dinero Estaba saliendo De ahí Y le encuentra A su cuñado Y le queda Viendo al cuñado Y le dice Págame lo que Te preste Y el cuñado Le dice Pero yo no tengo Plata Ahorita no tengo No me dijiste Me pagas ahorita O si no te mando A la cárcel Y como no le pagó Le manda al cuñado A la cárcel Cuando el primer Hombre Se entera De lo que Le había hecho Dice que le castiga A este hombre A veces Nosotros somos Como ese hombre Pedimos misericordia A Dios Pero no tenemos Misericordia Con el prójimo Y hay a Dios Misericordia Tacharipay Pero Xucta Cunahuanca Mana misericordia Tacharinchi No tenemos Piedad Nos hemos vuelto Duros de corazón Si usted Quiere misericordia De parte del Señor Y ha recibido Misericordia del Señor Demuestre Esa misericordia Con su hermano Con su familiar Con su amigo Perdónenle Lo que haya sucedido Demuestre Que también Usted Necesita Dar misericordia A los demás Quiero terminar Esta noche Con estas dos cosas Que hemos hablado El mundo Necesita Misericordia Para cambiar El corazón El problema El problema De toda la humanidad Está en el corazón De la humanidad En lo que hay En el corazón Y segundo Si usted Le pide misericordia A Dios Para perdón De pecados Demuestre La misericordia También con el hermano Que tiene al lado Al ciego Le dijo Tus pecados Han sido Perdonados Por la fe Has sido Salvo Levante otra vez La mano derecha No se duermo Póngase nuevamente Sobre el corazón Kunan kamami Ima ta Xungu Nikta Chaita Rurashkangi Kunan Mantaka Yaya Dios Ta Misericordia Ta Manyashba Xuk Mushuk Xungu Ta Kupay Nipay Nyuka Xungu Ta May Yaway Mushuk Xungu Ta Churapay Kikin Himalaya Kausachum Nishkata Kausachalini Póngase de pie Mi hermano Con el hermano José Estábamos cantando Una alabanza Que De pronto A los años Estábamos Recordando Las letras He decidido Seguir A Cristo No Vuelvo Atrás No Vuelvo Atrás No Vuelvo A la vida Del pasado A mis Decisiones Del pasado Hoy Su paz Su paz Su misericordia Su gracia Es Suficienten Cierre los ojos Y dígale Señor Hoy decido Seguirte Seguirte Señor A la vida A la vida Ayúlva